Hey que onda, soy Zeke y le seguimos jugando Shenin Force 2. Muy bien, investigando durante mucho mucho tiempo me di cuenta que por aquí... Espérame, espérame. Bueno, descubrí dónde tenía que ir. Bueno, vamos por aquí. Es a esta isla, a este pueblo de aquí. Vamos a meternos y vamos a ir aquí. Oh, hay un agujero para introducir algo. Vamos a meter nuestro gran y poderoso leño. Y sin más, vamos al combate. O a lo que hay aquí. Aquí había una espada de Aquiles. Así que vamos a equiparlas, si se puede equipar. Antes de que otra cosa pase. La espada de Aquiles está equipada, ¿verdad? Sí, espada de Aquiles equipada. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ah, ¿por qué pasó? A ver Ah, sí, para acá Ah, tan güey Y ya es todo Bueno, creo que sí es todo lo que tenemos que agarrar aquí Así que vamos, de regreso Tal vez con esta espada ya podemos avanzar, pelea contra el monstruo ese Ten, 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 el gigantón ese que está custodiando algo Así que vamos allá Pero antes Me molesta cuando voy caminando y estos aleatoriamente se meten en tu camino Esa espada debe ser muy antigua Oh, Dios mío Esa es la espada de Aquiles Claro, claro, la espada de Aquiles Claro, cómo no Puedes obtener la antigua caravana con esa espada Eh, hasta hace un poco no has hecho ni casa Soy el único que podrá conducirla Ok Aquí decide llevar a Rojo con él Vámonos No sé de qué caravana está hablando, pero Vamos 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 a pelear contra ese poderoso monstruo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ¿no lo conocen? No, pues la neta no Es Taros Es el guardián del templo Salirte aquí y yo los mataré No No No, ni me ergas Se acabó su tiempo Prepárense para luchar Ahora sí que se armen los putazos Vamos a luchar con todo lo que tenemos Yo confío en ti, yo casi ¡Oh! ¡Oh! ¿No le había visto a la gérgola? Se me había olvidado completamente Aquí para que no le ataquen a la curadora No son tantos enemigos, la verdad Lo siento Pedro, creo que debes morir Bueno, uno de experienciar está mal De la nada el Slate ha empezado a ser bueno, ¿eh? Y Chester, el viejo y confiable Chester Sigue demostrando por qué es el viejo fiel Creo que ahora mismo mi más fuerte es el Peter El Fénix 17 para matar a la foca Y ahora ya está en nivel 3 Me gusta esta escenografía, este escenario En el que son como un templo destruidos Me gusta La música es como que muy misteriosa Vamos, Kashin Yo te voy a curar Te enteré Muy bien, Zara Zariña Vamos a quitarle un poco de vida ¡Pum! La verdad estoy como que tengo miedo de O sea, tengo miedo Ahorita que lleguemos con la Que se encargo la gigante o Guardian Que me vaya a matar porque Porque veo difícil la cosa O sea, ni siquiera me he enfrentado a él Pero creo que va a ser bastante difícil Porque se mira todo grandote y fuerte Y el hecho de que no podíamos pelear con él Hasta que tuviéramos una espada en específica Creo que significa que solo la espada que La espada de este Que trae el El Kid Flash Va a ser la única que va a poder vencerlo Bueno, al menos algunos ya están pueden Más experiencia que solo un punto Ah, no Siguen subiendo solo un punto de experiencia Vamos, rock'n'roll'a Chetos Chester, chetos Bueno, acaba de cavar su propia tumba porque Con quién voy Con quién voy Acaba de cavar su propia tumba Acaba de cavar su propia tumba porque como se fue directamente contra nosotros Está en el rango de Chester Y pues Chester lo acaba de un golpe Y si no lo acaba de un golpe May con su poderoso arco lo hará Así que supongo que ya con eso deberían Emparejarse las cosas Mientras estamos echando aquí bola a esta gárgola para derrotarla Yo voy a ir para acá porque creo que van a cobrar más ayuda Estos pequeños chavos Los chavos No sé si quieren que haga un corte aquí O no, díganme en los comentarios O sea, no ahorita Porque tal vez lo hago, tal vez no Creo que debería ir a cobrar acá los Pero para batallas así por ejemplo que están un poquito Porque por ejemplo esta batalla está fácil Está sencilla Nada más que es difícil es llegar a A los enemigos, no hay ninguno que me Haga pensar o decir No, mis monos están en peligro Porque siento que puedo vencer a cualquiera Así que díganme si les gusta que corte O sea, la batalla O la dejamos así O sea, la batalla Ojojojojojoy Hemos ganado A un punto Así que como ustedes quieran Podemos cortarla aquí Por ejemplo aquí la puedo cortar Y ya parecer cuando hayamos O estemos a punto de De derrotar al monstruo O a ese guardián O sea, tal vez no al punto de Cuando ya estemos a punto O sea, a derrotarlo O sea, cuando lo vamos a enfrentar a él Creo que fue un error poner a la arquera primero Ahora tengo que correr hasta acá O sea, a derrotarlo 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 Vamos a empezar a atacar. Parece que no se mueve. Bien, ataca con fuego a un fénix. Bien, pero la verdad es que si le tenia vida a un alf, porque si no lo mataba... Se va a subir la mierda. Muy bien, la estrategia aquí... Bueno, supongo que ya no ocupan ayuda. Es hacer que llegue el kit para pelear contra ese monstruo. Y estos compañeros lo que van a hacer va a ser encargarse de sus camaradas. Listo, nos encargamos de él. Ya no se pueden curar. Esto significa que solo va a haber un... Bueno, está bien, todavía aguantamos. Uy, wey. Un ataque eléctrico. Lo siento, pero no hay tiempo que perder. En tu talón de Aquiles. Estuvo bien chingón, eh. El ataque, el contraataque, la esquivada. Mientras estaba aquí, me parece que tiene una magia para ir más rápido. No traes la espada de rayo. Ah, no. Un espadazo normal. ¿Tienes objetos que usar? No, 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 no. Quiero buscar. Bueno, voy a matar a ese. Para que no me deje buscar a gusto. Bueno, la verdad no se ve como abrir ese cofre. Muy bien, Slate. Está subiendo de nivel como la espuma, sí. Muy bien, todos están subiendo de nivel 20. Están siendo indestructibles. Tarot no recibió daño. Me pregunto si no tienen un objeto. Hijo de su madre, nos pegó a todos. Bien, pensé que iba a morir. Ay, adiós, dragón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no todo esta perdido porque podemos utilizar nuestras nuevas promociones, vamos a subir a Slate, va a convertirse en un ninja. Y también vamos a convertir al hombre lobo en un hombre lobo más fuerte y peludo, puede convertirse en lobo varón, o sea que te será un lobo femenino. Igual por ejemplo aquí que perdí, si voy a editar la pelea hasta que ya estemos contra él. Uy uy se mira bien distinto, va a dejar que lo voy a editar hasta que esté enfrente de este taros. Así que yo creo que si alcanzamos a ponerlo en este video, déjenme ver. No, yo creo que lo dejaremos para el siguiente video, vamos a guardarlo. Así que recuerden, dejar like, comentar y nos vemos en el próximo video. Post data, acuérdense de este, ¿cómo se llama? Decirme si quieren que edite las batallas o que les ponga modo rápido o algo así. Si se las hace muy largas y tediosas, porque prácticamente es una batalla por capítulo. Y he quitado varias batallas que son sin sentido, o sea que solo son para subir niveles. Pero bueno, recuerden, mañana a las 10 de la mañana, un nuevo video. Así que, ¡al ratos! Chau!